Obras de beneficio popular comenzaron a brindar servicios para beneplácitos de los medialuneros, como parte de las actividades por aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cépedes, respectivamente. La casita infantil, un bello regalo para los infantes, ubicada en el centro mixto José Luis Tascende, acogerá en un futuro hasta 80 niños, en su mayoría hijos de trabajadoras del sector educacional. Después de cuatro años sin prestar servicios y tras una remodelación capital, la panadería Elbatey abrió sus puertas para beneficiar a más de 6.000 clientes. En la comunidad Clamarina se reconocieron a varios vecinos con una destacada participación en la reconstrucción de la escuela Horacio Rodríguez. La edificación se distingue en el entorno para orgullo de sus alumnos y maestros. Mildre, la directora, cursó la enseñanza primaria en sus aulas. Metas y compromisos se asumen en la ocasión. Visiblemente emocionada, Idealiza agradece a todos los que contribuyeron a que su casa sea una realidad. Beneficiada con un subsidio, tras dar dos años de espera, disfruta el nuevo hogar. En medio de la tensa situación por la que atraviesa el país, Cuba vive y avanza para beneplácito de sus hijos. Humberto Arzuaga, en directo.